Música Siempre que tenemos un arma de fuego en la casa, sabemos que es una gran responsabilidad. Cuando estamos nosotros, sabemos perfectamente cómo manipularla y, llegado el caso, cómo usarla. Pero hay situaciones en las que escapa a nuestra presencia. Y es, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos de casa, alguna situación particular familiar, los chicos que quedan en la casa a veces, que son muy traviesos, entonces tenemos ideas muy variadas. Desde sacar el cargador, por supuesto, sacarle las balas, esconder el cargador, esconder la pistola, y la peor de todas, desarmar la pistola. Todo eso temiendo que los chicos, cuando quedan solos, cometan alguna travesura. Esta es una idea que tuve conjuntamente con un legítimo usuario para los que tienen Glock. En este caso, la Glock 21. Es algo muy sencillo. Una última anécdota que les cuento, es que un señor se había ido de su casa por un rato, le entraron a su domicilio, le sustrajeron el arma y con esa cometieron dos homicidios. Así que, como les digo, es una gran responsabilidad. Cuando nos vamos de viaje, y obviamente no podemos llevarla, tengo una idea que nos puede ser útil. El método es muy sencillo. Vamos a retirar la corredera con el sistema habitual que conocemos. Retiramos el resorte. Retiramos el cañón para trabajar tranquilos. Y nos concentramos en esta pieza. En la aguja percutora. Para eso vamos a necesitar un destornillador plano, chiquito. Lo introducimos en esta pequeña muesca que tiene aquí. Entonces, colocando el destornillador en la ranura, bajando el resorte, retiramos la tapita plástica esta. Nos va a quedar a la vista y para retirar esta pieza que no es ni más ni menos que la aguja percutora. Retirando la aguja percutora, el arma queda totalmente inutilizada. Volvemos a poner la tapita plástica. Nos ayudamos con un pequeño destornillador porque va a quedar a la vista el seguro del disparador o gatillo. entonces ponemos la tapita nuevamente. Bajamos el resorte del seguro del gatillo. La tapita tiene que estar bien hasta el fondo. Volvemos a armar. ponemos el resorte, el cañón y armamos nuevamente. La pistola queda con el aspecto totalmente original. Lo único que podemos apreciar es que el gatillo queda en una posición hacia atrás. Imposible gatillar. Pero podemos correr la corredera exactamente igual igual que siempre incluso si ponemos el cargador podemos dejarla aquí con el cargador puesta. Ahí quedó supuestamente la bala en recámara pero observen la cola del disparador está totalmente hacia atrás. Es imposible disparar. Para desarmar nuevamente extraemos la corredera previamente sacamos el cargador retiramos el resorte retiramos el cañón y procedemos nuevamente a quitar la tapita plástica ahí está recuerden que al colocar la aguja percutora nuevamente esta debe estar libre de lubricación la colocamos en su posición hasta el fondo luego volvemos a poner la tapita plástica aquí con algún elemento plástico procedemos a bajar un poco la aguja percutora hasta que la tapita va entrando bajamos el seguro del disparador introducimos la tapita hasta el final tienes que hacer un clic apretando este botoncito verificamos el libre movimiento de la aguja percutora lo cual nos dice que está correcto y volvemos a armar la pistola cañón resorte y finalmente montamos la corredera bueno les quería explicar este pequeño tip que ojalá les pueda servir ningún tipo de accidente cuando nosotros no estemos en nuestro domicilio muchas gracias por ver el video y hasta la próxima